Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierta en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, Inchito. Solo resta decir que viva el fútbol. Es un estadio muy importante. El escenario perfecto para un partido como este. La orden del juez y el partido que ya comienza. Mancilla. González. La tira larga cerca del área. Zárate. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva a la pelota. Intenta un pase al vacío. Infracción, falta. Tiro libre. Belmonte. Belmonte. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. No le va a alcanzar nadie. Demasiado exigido el pase. González. Mancilla. Se controla. Bien se va. Hay situación complicada. A ver si aprovechar el espacio. Muy buen control. Mete el centro. Se eleva y cabecea. Gol, 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 gol. Gol. Ahí está el autor del gol. Qué facilidad tiene para este cabezazo. Un excelente impacto de cabeza. Con la potencia y la dirección justas. Se reanuda el encuentro. Estamos uno a cero. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí. Por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio los defensores se cierran bien. Están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para desbordar. Gran corte justo a tiempo. Se la saca de encima. ¡Viva! Quiere sorprender con el córner corto. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa uno a cero. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Zárate. Es un pase que rompe la defensa. No puede hacer pie. Cabray. ¡Sant! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Aquí tienen un tiro de esquina a su favor. Allí están despejándola. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Bien por el arquero. Estaba muy atento para rechazar. Recibe el pase en el área. Abre muy bien la defensa con este pase. Gana arriba. Cabezazo. ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Esto puede ser una victoria histórica! ¡Qué lindo centro! Lo difícil lo hace el sencillo. ¡Qué bien llega esa pelota! ¡Y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! ¡Sigue el partido! ¡Sigue el partido! ¡Señoras, señores! ¡Se concluye la primera mitad! ¡Final del primer segmento! ¡Ha terminado este primer tiempo! ¡Fue un primer tiempo interesante! ¡Bastante entretenido! ¡Con dos goles! ¡Y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte! ¡Los dos equipos ya están camino al victorio! ¡Hemos tenido una interesante primera parte! ¡Después de 45 minutos! ¡Estamos 1 a 1! ¡Amigos del fútbol! ¡El toque y arranca la segunda parte! ¡Cabray! ¡González! ¡La juega hacia arriba! ¡Ah! ¡Pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Sálvete! ¡González! ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca! ¡Que el partido está en una hora exacta! ¡Zárate! ¡Está bien! ¡Atención que ya le pegó! ¡Bien el arquero! ¡Fenomenal! Impresionante lo del arquero ¡Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado! ¡González! ¡Se viene la modificación antes de reanudar el juego! Paschini entró para darle más control al equipo ¡Tremendo cabezazo! Estaba bien ubicado no la pudo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no Hoy no están siendo garantías de nada Cabray Paschini Paschini Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor Zarate Abre la defensa con un paso entre líneas Zarate Está muy marcado No lo dejan jugar y claro están apretando en el sector donde nace la jugada La idea es entorpecer la salida obligarlos a equivocarse La juega bien hacia adelante Lucha por no perderla González Gran paso a través de la defensa Bertolo La recibe abierta Ahí está el cabezazo ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! Debió abrir el marcador ¡Qué partido tan tenso! El partido se acaba y todo sigue igualado y por lo que vemos ninguno se conforma ¿No te parece Diego? Los dos lo quieren ganar ninguno está conforme con el empate Cuestión de ver quién arriesga más y a quién le queda resto físico Los dos han hecho un esfuerzo descomunal ¡Allí va! ¡Tira el buscapié! Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más La tira larga cerca del área González lee bien la ju... Se ha terminado el partido no se pueden sacar ventaja en 90 minutos derechito la largue Ambos equipos fueron inteligentes en el planteo y no se sacaron diferencia El desarrollo fue parejo por eso el empate está bien es un resultado justo Señoras, señores amigos del fútbol el árbitro marca el final del segundo tiempo todo sigue igual igual nos vamos nos vamos a la largue comienza la largue amigos después de 90 minutos empatando tenemos 30 minutos más Maneja bien la pelota pero le está faltando profundidad Zárate Mancilla abre muy bien la defensa con este pase el centro que sale desviado por el defensor es saque desde la esquina es córner la juega corta para asegurarla pasó muy bien gran manío falta infracción hay tiro libre le pegó puede ser quiere sorprender con el córner corto cuidado que puede terminar el gol ¿lo aguantará? ¡Upa! aguanten corazones aguanten tremendo quiten el área y de esta manera termina la primera parte del alargue el partido sigue igualado y los jugadores ya empiezan a evidenciar el cansancio el resto físico